Con el gusto de saludarles. Les doy a conocer que ante esta situación que ha dejado el paso del huracán John en las costas del estado de Oaxaca, sobre todo en la zona casi colindancia con el estado de Guerrero, pues es crítico. Carreteras están inaccesibles, muchos ríos ya se han desbordado e indiscutiblemente que muchas comunidades se han quedado incomunicadas. Desde que se anunció que iba a tocar tierra posible en las costas de Oaxaca, el huracán John, el gobernador del estado, el ingeniero Salomón Jara Cruz, se dirigió a la zona de la costa, estuvo primero en Puerto Escondido, posteriormente viajó a Pinotepa Nacional y allí se ha mantenido, yendo y viniendo, yendo más bien al estado de Oaxaca, la capital del estado, por algunos asuntos y regresa nuevamente a la costa. Y este fin de semana fue a una de las comunidades ya colindantes con el estado de Guerrero, que quedó incomunicada, y pues bueno, se la aventó a pie, porque es el único acceso que tienen en este momento, ir a pie, cruzó el río, y fue a Santiago Tapextla, un municipio que ya les decía yo, quedó incomunicado por John. En este municipio, pues bueno, a la ciudadanía, pues se llevó la sorpresa de su vida, porque nunca había ido un gobernador, y sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no? Sus agencias de esta comunidad de Santiago Tapextla, que son La Culebra, Tecoyame, Coahuitlán, San Isidro y Anogrande, pues también están incomunicados, y sus únicos accesos son dos accesos carreteros, en los cuales definitivamente está impasable, y solo se ingresa, como ya les decía yo, cruzando el río. Por lo que, pues el mandatario oaxaqueño no dudó en atravesar este aflente, para estar cerca de los habitantes, escucharlos, y sobre todo, pues anunciarles que va a haber programas de apoyo especiales para la comunidad. Los habitantes, les decía yo, de Santiago Tapextla, pues les dijo que no serán los últimos, sino serán los primeros en empezar a recibir estas ayudas, y pues allí el presidente municipal de esta comunidad, don Ramón Bacho Serrano, pues le agradeció el, pues el llegar a esta zona, conocida como la llanada, y en donde le reafirmó el titular del Poder Ejecutivo, que el gobierno que encabeza, pues apoya a los pueblos de la costa, ante esta contingencia que enfrentan. Con relación a los daños en la carretera, el gobernador del estado, les adelantó que Caminos Bienestar, hará un estudio correspondiente para un puente tubular, concluyendo el temporal de lluvia, para que, pues comiencen a construirlo, y, pues se buscará mientras un paso provisional. A la par, dijo que la Secretaría de las Infraestructuras y Comunicaciones traerá, más bien llevará una moto conformadora para componer el camino. Y el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, pues a partir precisamente de este día en que le estoy haciendo llegar esta información, está realizando ya un censo para determinar el número de personas damnificadas, por lo que mediante brigadas, brigadas, visitará casa por casa, y de igual forma otorgará una despensa a las familias afectadas. La Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural impulsará programas relacionados con el apoyo al campo. Y el gobernador del estado expresó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues instalará una zona, en esta zona, una base de operaciones mixta, y ya giró instrucciones para que los servicios de salud abastezcan de medicamentos las casas de salud de esta zona que está siendo afectada. Así la situación en Oaxaca, después de que el huracán John, pues afortunadamente no tocó tierra en las costas oaxaqueñas, pero a pesar de que no tocó tierra, allí ha usted visto los videos, fotografías, que incluso los mismos pobladores han hecho llegar a las redes sociales, y que nosotros las retomamos para mantenerlos informados ustedes que la situación no está, no está nada fácil. Informa desde Oaxaca, Cornelio Merlín Cruz.